¡Suscríbete! ¿Por qué grites así? Estoy loco ahí ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué grites así? ¿Qué es lo que quieres? A ver ¿Qué quieres? Toma tu lepicero Y acá está tu lepicero, toma Ven, acá está la hoja, mira Sebastián Acá está, mira Acá Acá en la silla Y ahí, pinta Míralo, qué bonito el teléfono No me dejes alelar Ay, qué bonito ¿Quién? ¿Quién, hijito? ¿Quién? ¿De quién es el celo? ¿Aló? Espérate, espérate, yo te alcanzo Acá está, acá está, acá está Toma Pero el lepicero es al revés, pues ¿Qué estás haciendo, rayitas? ¿Qué estás haciendo, rayitas? Miren, Lalo Aló Aló Qué bonito Qué bonito el aló ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, Lalo Amor, amor, amor Tata Piernitas Calambrito, ven ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Galletita Galletita A ver, galletita Ay, qué rico A ver, invítame Mmm, qué rico galletita Cómo le invita a la mami A ver, ya me voy a invitar Mmm, qué rico Tú come, tú come Mira, gracias A ver,looking A ver, ¿qué es eso? A ver, estoy A ver A ver A ver Gracias.